Hola amigos, bienvenidos al canal de Cocinando con Lau Lau. Hoy vamos a preparar unas ricas albóndigas de lentejas. Van a ver que deliciosas y que fácil. Los ingredientes para esta receta son 3 tazas de lentejas ya cocidas 1 taza de avena ya molida 1 taza de pude de tomate 1 zanahoria 1 cebolla 1 papa 1 diente de ajo 1 pizca de orégano sal y pimienta y aceite Eso es todo. Empezamos picando la cebolla finamente igual que el ajo. Ya que terminamos de picar la cebolla y el ajo, lo reservamos. Ahora vamos a rallar la zanahoria y la papa. Ahora continuamos rallando la papa. Les va a gustar mucho este platillo, que es muy nutritivo, muy económico y rinde mucho y es bien fácil de hacer. En un sartén con aceite ya caliente, vamos a freír la cebolla, la que se acitrone. Y le vamos a añadir el ajo picado. Como vemos aquí se acitrone. Aquí le vamos a agregar la papa rallada y la zanahoria. Esto le va a dar mucho sabor a nuestras albóndigas. Ya que se acitronó la cebolla, vamos a añadir la papa rallada. Revolvemos y vamos a añadir la zanahoria. Y ahorita le vamos a echar su sal y su pimienta. Revolvemos bien. Y vamos a echarle la sal y la pimienta de una vez. Y vamos a estar moviendo constantemente hasta que se cozan nuestras verduras. En lo que se cocen estas verduras, vamos a pasar a triturar las lentejas. Vamos a triturar las lentejas. Yo las voy a hacer en un procesador. Si no tienen procesador, con un machacador las aplastan y queda lista. Y así es como queda. Y ahorita ya la vamos a poner con las verduras. Pues ya quedaron nuestras verduras. Vamos a esperar a que se enfrenen un poco para integrarlas allá a las lentejas. Integramos las verduras a las lentejas. Y revolvemos muy bien. Incorporamos todo bien, bien. Y le vamos a añadir la avena ya molida. Y mezclamos. Nos tiene que quedar una masa manejable. Y así es como queda nuestra mezcla. Ahora vamos a proceder a hacer las albóndigas. Vamos a formar ya nuestras albóndigas. Ya del tamaño que sean de su preferencia. Son bien rendidores este platillo. Miren cuántas albóndigas ya llevo. Están de buen tamaño. Y quedan deliciosas. En un sartén con aceite ya caliente vamos a poner a freír nuestras albóndigas. Que queden doradas completamente. Ya que están doradas, las reservamos. Ahora en una cacerola ponemos un poco de aceite. Y añadimos el puré de tomate. Podemos agregar un poquito de agua. Y vamos a echar el orégano. Ya va a dar mucho sabor el orégano. Lo dejamos por unos 2-3 minutitos. Que hierva un poquito. Y vamos a introducir nuestras albóndigas. Ya que soltó el hervor. Vamos a poner nuestras albóndigas. Dejamos unos 3 minutos a que se incorporen los sabores. Y emplatamos. Pues así es como quedan nuestras albóndigas de lentejas. Yo las puse sobre espagueti blanco. Quedaron deliciosas. Bien rendidoras. Bien fáciles de hacer. Y muy ricas. Y recuerden siempre que cuando las cosas se hacen con amor. Saben mejor. Si les gustó esta receta. Denle like. Compártanla. Y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.